bendiciones grandes para ti que estás en sintonía gracias por compartir estos evangelios ya que de esa forma tú nos ayudas a evangelizar y hoy jueves 6 de agosto estamos de fiesta porque celebramos la transfiguración de nuestro señor Jesucristo y lo vamos a encontrar en Mateo 17 de los versículos 1 al 9 y nos dice así la transfiguración de Jesús seis días después Jesús tomó consigo a Pedro a Santiago y a su hermano Juan y los llevó a parte a un monte alto a la vista de ellos su aspecto cambió completamente su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús Señor qué bueno es que estemos aquí si quieres levantaré aquí tres tiendas una para ti otra para Moisés y otra para Elías estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo este es mi hijo el amado este es mi elegido escúchenlo al oír la voz los discípulos echaron al suelo llenos de miedo pero Jesús se acercó los tocó y les dijo levántense no tengan miedo ellos levantaron los ojos pero ya no vieron a nadie más que a Jesús mientras bajaban del monte Jesús les ordenó no hablen a nadie de esta visión hasta que el hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos palabra del Señor digo yo la dicha no de esos tres discípulos de Pedro Juan Santiago de estar ahí cuando cuando es la transfiguración de Jesús de estar ahí cuando Dios Padre les dice este es mi hijo amado escúchenlo qué emoción qué emoción estar ahí imagínense y déjeme decirle que Dios no los escogió a ellos por buenos claro que no él solamente los escogió por amor él nos ama tanto que a todos nos elige para algo especial imagínense la sorpresa de ellos al ver a Jesús ahí transformándose con esa luz radiante viendo la gloria de Dios al momento que Jesús tiene ese momento con su padre él lo tiene ahí para darle esa fuerza esa fortaleza antes de su pasión antes de esa pasión que va a vivir por cada uno de nosotros sin embargo hay un detalle muy hermoso que Dios nos dice escuchen a mi hijo así como lo hizo en el bautizo de en el Jordán también nos dijo este es mi hijo amado no hay que olvidar que Jesús es el hijo de Dios bendiciones gracias gracias y